hola amiguitos bienvenidos a mi canal hoy estoy súper emocionada porque estamos en el estadio de los yaquis me encanta por la comida el ambiente y el deporte pero aunque el deporte no lo entiendo mucho entonces hoy vamos a entrevistar a dos jugadores del equipo de los yaquis vengan que empiece la fiesta del béisbol herencia de honor y gloria hoy soy Lomo Sofía en el canal de YouTube NotaWords por Sofía te quiero hacer unas preguntas porque mis amigos y yo nos tenemos mucho sobre el béisbol la primera pregunta ¿como se juega el béisbol? el béisbol se juega pues prácticamente son nueve entradas que se juegan normalmente depende de la posición que tu juegas juegas el pitcher, catcher, field, outfield por ejemplo la función del pitcher es el pila el pitcher normalmente es el que si el no lanza la bola el jugador empieza el catcher es el que se encarga de recibir la pelota y ese es el dúo dinámico para que todo el equipo fluya soy Lomo Sofía en el canal de YouTube NotaWords por Sofía ¿como me llamas? soy Lomo Sofía en el canal de YouTube NotaWords por Sofía mi nombre es Enrique Chávez y soy el pitcher de los yaquis de Europa ¿tengo algunas preguntas de cómo hay que se plantean en Facebook hoy? la primera ¿como se juega? pues mira consiste primero que nada el lanzador es el que tiene el control de la pelota el equipo contrario es el que intenta golpear la pelota para poder hacer carreras y este el que haga más carreras en el juego es el que va a ganar ¿cuántas entradas son en un juego? normalmente son nueve pero puede llegar a ver que el juego este 0-0-1-1 y se puede arreglar el juego extraído lo que llamamos ya cuando pasa de la próxima entrada a ser el campeón ¿cuántas entradas son en un juego? entradas son nueve entradas en un partido a veces cuando el juego va empatado suele extenderse un poco más pero lo que es la regla son nueve entradas cuando un equipo va ganando si el partido va empatado puede extenderse hasta donde se decide un ganador ¿qué equipo se necesita para empezar a jugar? ¿qué equipo? ¿se necesita para empezar a jugar? lo normal es una pelota, un guante y un batería, ya sea de madera, de lumina ¿qué equipo te recomendarías a alguien que quiere empezar a jugar a baseball? equipo, los yaquis de Ciudad Abregón lógicamente, es el equipo que tiene que venir a ver el estadio para que vayan aprendiendo más de este deporte ¿cuál es tu mejor recuerdo de baseball? ah, el mejor recuerdo fue en el día que firmé para Estados Unidos ¿para qué equipo firmaste en Estados Unidos? para los 21 años ¿y tú en qué posición fueras? soy pressure ¿cuál es tu mejor recuerdo? mi mejor recuerdo fue mi debut fue el año creo 2014 me tocó todavía el Tommaso Lleitán fue cuando yo debuté en este alivio y fue algo muy bonito ¿cuál es tu jugador está en un equipo y cuál es su función? bueno pues es un roster tentativamente no sé si de 28 jugadores o 30 no sé exactamente pero en el partido son 9 los que juegan más el pitcher pues los fielders son los encargados, son los que están en la parte de atrás del terreno los jugadores de cuadro son los que están en la mitad del terreno donde están las bases y el lanzador y el cache son los que pues como quien dice la llave del juego porque son los que están constantemente el pitcher lanzando y el cache recibiendo entonces son los que tienen el control del juego y otros ¿en qué posición juegas? yo soy lanzador, soy pitcher ¿y comentarías a los niños que quieran empezar a jugar? pues primero que nada pues tienen que pues venir al estadio aprender un poquito del deporte acompañado de ya sea su papá, un hermano o una persona que le entienda del béisbol y ya pues estando aquí en las gradas que pues el niño ponga atención y que haya alguien a un lado de él explicándole las jugadas que pasen y así poder ir a aprender un poco y también en casa pues que no sé le compren un bata, una pelota, un guante para que puedan irse familiarizando con este deporte muchas gracias, espero que vayan en este juego no, gracias a ti y muchas gracias por tus buenos días y con el favor de Dios vamos a salir con la victoria muchas gracias, me pido esto porque siempre vamos a ganar no, muchísimas gracias, buenas noches mucho gracias son muchisos, mucho cuidado Fernando y Enrique se portaron super buena onda conmigo hasta se suscribieron a mi canal y me prometieron una pelota autografiada por todo el equipo y ahora, era hora que yo les echara porras en el estadio vamos a ver como le va a mis amigos los Jacky y ya estamos en la pelota autografía y en ese espacio si viven también un chico, nadie viene a la pelota autografía Chau, chau. Chau. Ahora ya sé que el objetivo principal es anotar al menos una carrera más que de adversario. Para conseguirla es necesario superar cada una de las bases marcadas con almohadillas, mientras que al mismo tiempo se intenta impedir que el equipo contrario meta carrera. ¡Wow, amiguitos! ¡Qué emoción! Estoy super feliz con mi pelota autografiada. Le voy a buscar un lugar super bonito donde todos los días la pueda ver y me encanta. La voy a cuidar muchísimo. ¡Muchas gracias, Jacky! Ahí viene Jaco, la mascota de los Jackys. Es super divertido porque pone a toda la gente a hacer la ola y me encanta porque es super divertido y él pone el ambiente. Me encanta ir al estadio por el ambiente y además se comen cosas deliciosas ahí. En la pantalla puedes ver más que solo repeticiones. Ahí puedes ver el resultado de cada entrada. Puedes ver quién está bateando y si hay hombres en base. Aquí nos tocó un home run con dos hombres en base. Y esta noche ganaron los Jackys. ¡Hombo, hombo, la vista Club de Leones Jackys! Gracias, Jackys. ¡Me encantó! ¡Muchísima suerte! ¡Bye! ¡Nos vemos! No olvides suscribirte y darle like. ¡Hombo, hombo, la vista Club de Leones Jackys! ¡Hombo, hombo, la vista Club de Leones Jackys! ¡Hombo, la vista Club de Leones Jackys!